Bienvenido a PrestaShop, soy Mateo Serrata, el jefe de operaciones de PrestaShop aquí en Miami, Florida. Nosotros somos una compañía que ofrece una solución para abrir una tienda internet de la forma más simple que hay y es completamente gratis. Básicamente, si usted quiere abrir una tienda internet, se puede bajar el programa de nosotros, ponerle y empezar con su tienda en muy poco tiempo. El programa hoy, hay más que 105.000 personas en el mundo que usan el programa. Todos los días estamos abriendo más que 330 tiendas. El programa está lleno de todas las cosas que uno se gustaría tener para hacer su tienda poderosa en el internet. Hay más que 275 funcionalidades que un mercador se gustaría usar en el internet. Nosotros somos en Miami, Florida para ustedes. Enmarcar un latino para estar más cerca de Brasil, para estar más cerca de Colombia y todo el resto de Latinoamérica. Si usted tiene la ganada de abrir una tienda internet, se puede hacer con PrestaShop y es completamente gratis.